En conferencia de prensa, Santiago Lajeschoy, rector de la Universidad de Camagüey, Ignacio Gramonte Loenaz, dio a conocer los resultados de la primera convocatoria a las pruebas de ingreso a la educación superior. De un total de 2.692 estudiantes que se presentaron, 1.748 aprobaron matemática, español e historia. De ellos, 1.702 obtuvieron carreras y 46 quedaron pendientes al no estar de acuerdo con las otorgadas. La mayor cantidad de vacantes están en ciencias pedagógicas y agropecuarias. Lajeschoy declaró que este año el primer otorgamiento de este proceso tuvo mejores resultados, pues no solo aumentaron las clazas, sino también los estudiantes que se presentaron. Añadió además que a las opciones de carrera se suman dos nuevas, educación artística para el curso diurno y por encuentro, y preservación y gestión de patrimonio histórico cultural solo para el curso por encuentro. Todos los que no hayan alcanzado el mínimo de 60 puntos en alguna materia tienen derecho a presentarse en la segunda convocatoria que tendrá lugar en este mes de junio. En Camagüey, Yarisbet Homarrón Navarro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.